Este es un foco de segunda generación. Tiene dos controles de luces. La batería se coloca así. Esos vellitos van ahí. Esos roces van acá. Esos calces. Y se apreta. Queda listo. Y aquí se enciende uno. Y aquí se enciende el otro. Al otro lado se apagan. Ahí está. En la parte de aquí abajo, esta pieza se busca en el medio. Estar ahí. Así. Y empieza a girar. Ahí queda. Esta pieza permite que estando enganchada esto gire. Le damos ángulo. Más ángulo acá abajo. Vamos arriba. Así. Por ejemplo así. Acá. Ahí. Y gire. Ahí está. Este es el giro. Buscamos aquí. Y ahora vamos a girarlo hacia acá. Así se fijen. Hacia abajo. Hacia arriba. O hacia atrás. Se enciende aquí. Gire. Gire. Gire fijo. O hacia allá. Gire fijo. Ya se fijen. Y aquí. Se puede estirar. Ya sea. Y hacia. Acá. Y fino Aloe que se aprieta. Gira bastante, si fijen. Y vuelve. Y hasta acá arriba. y baja y esto, fíjense las patas son extensibles esto se llama soporte de flash que es una forma de trípode muy liviana y compacta a veces traslado